Arianos, cada cosa es cuando tiene que ser. Esta semana va a ser una semana quizás con esperas, pero van a tener buenas noticias en el plano financiero. Para Tauro, crece el conocimiento de los taurinos y en el amor no discutible. Para Géminis, van a estar hiperconectados, hipercomunicados. Para Cáncer, los mejores días 24, 25 y 26. Para definiciones laborales, también para los vínculos sociales. Van a estar como con invitaciones. Para Leo, hay un apoyo planetario para reencontrarse. Va a haber llamados, va a haber reencuentro, leoninos. Esto, bueno. Para Virgo, miren, ideas nuevas que aportarán una gran lucidez, sumado el ánimo positivo que traen los virginianos. Para Libra, van a resolver algunos puntos pendientes. Ojo con los gastos grandes de nuevo, eh, Librianos. Para Scorpio, recuerden que el sol está en el signo, así que todo brillando para ustedes. Para Sagitario, hasta el 24, cuidado, Sagitarianos. Van a estar bastante ocupados del amor. Es una semana interesante para la resolución afectiva de los Sagitarianos. Para Capricornio, miren, es como que se van a sentar a ver qué pueden hacer nuevo en sus vidas. Para Acuario, miren, sentido del humor, van a traer alegría. Esto les va a hacer sentir que es mucho más fácil estar vibrando desde la alegría y el buen humor, y no desde la bronca y el recelo. Para Pisces, evitar las confusiones. Hay como una semana de distracción. Buena semana para todos, nos vemos en la próxima.